que tal chicos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hace 10 meses un poquito más un poquito menos aproximadamente me estaba despidiendo de ayuntamiento 8 pasando ayuntamiento 9 con una guerra hice dos plenos con un ataque totalmente híbrido recuerdo muy bien que fue con pecas globos dragones dos ataques muy buenos en esa última guerra como ayuntamiento 8 que recuerdos aquellos y bueno 10 meses un poco más un poco menos como ya lo he dicho aproximadamente estamos subiendo a ayuntamiento 10 después de un farmeo intenso muy buenas guerras con este perfil subiendo a liga leyenda con ayuntamiento 9 muchos logros desbloqueados pues bien había que festejar de alguna manera así que participé en una guerra con unos amigos de solo 4 co top me invitaron ahí a ese clan yo creo que muchos lo conocen y bueno mi primer ataque ahí fue un fail un fail fail pero el segundo hice un buen ataque con un wing wall más un go ho me salió bien así simple no puedo decir que muy bien pero fue pleno al final de cuentas con un ataque con una estrategia que aún no domino muy bien lo que es el wing wall así que bueno les dejo el ataque en seguida son momentos de felicidad y tristeza nostalgia al mismo tiempo pero bueno vamos por una aldea al máximo y es el momento de subir el ayuntamiento 10 así que les dejo el ataque espero les guste y veamos la idea era hacer un queen wall por eso de las 8 iniciarlo por las 8 y dirigirlo hacia las 6 y una ventaja que me daba esta aldea era que se podía sacar el castillo ahí lo saco con un monte a puerco incluso limpio por eso de las 9 con unos magos para que la reina no se me vaya hacia allá saco el castillo lanza la reina sanadoras no uso la habilidad de la rabia porque solamente me salen unas arqueras y el bebé dragón aún faltan por salir dos valquirias al parecer y en cierta forma estuvo bien que no salieron ahí vean esos magos me hacen una buena limpieza por las 9 y listo dirigen mi dirigen mi caminata hacia las 6 ahí igual me llevo un bebé dragón para apoyarme ahí en la limpieza ahí a rápido lanzo el golem le lanzo un veneno allá a la reina porque me iba a pegar muy duro mi golem casi lo sacrifique ahí con los héroes ahí ven que salen las dos valquirias llega la reina lanzo los bowlers me ayuda un poco el bebé dragón le lanzo una rabia también y bien ahí elimino los héroes enemigos que me preocupaban mucho elimino las valquirias restantes del castillo y ahí le lanzo un salto a esos a esos bowlers pero no entran nada más entra uno o dos creo pero lo importante es que la caminata de la reina si ahorita van a ver que se regresa y utiliza el salto eso fue una grandísima ayuda activo la habilidad del rey también ahí para limpiar rápido para que mi reina no se siga por allá y ya doy inicio con el lance de los montapuercos ahí esos teslas me sorprenden un poquito y nunca me esperé esos teslas por ahí y eso que ya habían atacado a la aldea pero no le puse muy buena atención por eso le lanzo una curación y ahí lanzo otra curación bien también porque había un conjunto de explosivos esa ballesta un tesla también dañándome mis montapuercos y acá vemos que ya he lanzado todas las tropas pero aún conservo la habilidad de la reina la caminata de la reina me ayudó muchísimo y fue clave en este ataque porque van a ver que por arriba ya no hay montapuercos solamente queda mi rey algunos baulers ahí algunos bárbaros de la habilidad del rey haciendo limpieza y de cierta forma entreteniendo ahí a esa torre de arqueras y todo por abajo mi reina bien aún con la habilidad las sonadoras vivas todas ya nada más era cuestión de limpiar y estaba yo checando el tiempo incluso me di el lujo de no utilizar la habilidad me sobraron como 4 o 5 segundos nada más de los 3 minutos que te da es el tiempo para atacar y estaba nada más el pendiente para usar la habilidad en dado caso que fuera necesario pero le calculé bien y me di el lujo de no utilizar la habilidad incluso van a ver que no la utilizo esa torre estaba muy tocada y listo un bonito play pues bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado si es así apoyenlo con un buen like es un vídeo muy importante va a estar en el canal es un cambio importante en el juego pasar de ayuntamiento 9 a ayuntamiento 10 es un cambio grande y difícil así que bueno espero que el vídeo lo apoyen con un buen like y nos vemos en un siguiente vídeo o en el próximo directo ¡Gracias!